¿Cómo escribía el género? ¿Cómo escribía el género? ¿Cómo escribía el género? ¿Cómo escribía el género? Pues al principio un poco difícil, porque me costó bastante decidirme por el género, ¿no? No sabía si escribía como una especie de memorias solo dedicadas a este tema, o algún libro en un estilo así como intimista, pero al final me decidí por una novela y creo que fue una buena decisión, porque realmente entré con mucha facilidad y cuando tenía definido esto, entonces me fue muy bien, ¿no? porque realmente iba escribiendo, escribiendo. En el fondo lo que me pasó es que un día comiendo con una amiga que también es escritora, pues estuvimos comentando el tema y yo decía, no sé cómo abordar este género. Y ella me dice, ahora me lo has contado, pues ya lo tienes escrito, ya lo tienes todo pensado y ponte delante del ordenador y escríbelo tal como me lo has contado, ¿no? Entonces así lo hice, me dio como mucho ánimo y bueno, pues así lo escribí. Primero empecé durante unas vacaciones, luego llegó la pandemia y entonces en este libro la verdad es que quise decir toda la verdad sobre una relación madre-hija difícil, porque suelen ser unas relaciones muy difíciles. Claro, la verdad es que otra cuestión que me preocupaba en este libro eran como las relaciones de familia a distancia, ¿no? Entonces es como también una comparación de cómo eran los vínculos de los miembros de la familia antes de la emigración o antes del exilio y luego después del exilio, ¿no? Y bueno, hay diferencias. Es difícil decir cuándo fue mejor y cuándo fue peor. Era distinto, pero la verdad lo que sí que creo que las relaciones a distancia son bastante difíciles, ¿eh? Muchas veces pensamos que, bueno, tenemos toda la tecnología y que estamos como muy conectados a través de todos los zooms y todo, 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 todo. Pero, ¿no? El WhatsApp y, bueno, miles de maneras de hablar y de vernos y tal. Pero si no nos podemos tocar, si no nos podemos abrazar, si no nos podemos como tocar por la noche sin... La noche es que es irracional, ¿no? Y entonces la irracionalidad, cuando te olvidas realmente de las palabras que exactamente quieres decir. Entonces se produce esto. Nos veíamos mejor en la oscuridad. Este es el tema de la novela. Pues me sirvió totalmente. La verdad es que estaba hecha un caos mental. Sobre quiénes somos mi madre y yo. ¿Nos queríamos o no? O era una lucha por el poder, una lucha por el hombre que era mi padre y el marido de mi madre, ¿no? O sea, que dos maridos luchando por un hombre. ¿Qué era exactamente nuestra relación? Entonces, claro, al escribir, no todo es exactamente verdad. Los personajes son más bien como alter egos, ¿no? Hay muchos detalles que no son verdad. Pero yo creo que yo buscaba la verdad muy en el fondo, ¿no? Y creo que llegué a ella. Entonces vi cuál era la realidad de nuestra relación. Vi que, bueno, que realmente, aparte de los problemas y a pesar de los problemas, sí que hubo mucho amor. Pero fue como el mundo de las cosas, el mundo racional también, que se interpuso entre nosotras. Y, bueno, luego pues llegó una noche en que nos abrazamos y vimos que después de una larga, 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 no solo discusión, conversación, con discusiones, con tensiones, que duró toda la noche, dos generaciones que se están hablando, ¿no? Entonces, al final nos dimos este abrazo que realmente nos reveló nuestra propia esencia. La verdad es que cuando yo vivía en la Universidad de Cornell, era bastante pequeña, tenía 16 años y sabía quién era Nabokov y eso sí, pero todavía no lo había leído muy a fondo, como luego a los 16 años una es bastante niña todavía. Pero, claro, luego cuando empecé a leer Nabokov y también sus biografías y supe de vera y todo esto, entonces me acordé de mi estancia en Cornell. Y, claro, estableces como una relación con el autor más allá de su literatura, porque también hay algunos lugares donde tú has vivido y él también, como si hubiera algo mágico que os uniera, ¿no? Lo mismo pasó también que él vivía en Suiza, en Montreux, entonces yo allí también pasé como algunos veranos y, bueno, también me pasó más o menos lo mismo, ¿no? Este contacto curioso, por eso también me puse a escribir esta novela, ¿no? Los lugares son importantes, este Genius Lodsi, ¿no? Que realmente este Genius Lodsi realmente existe. Para mí México es un país de grandes contrastes y me gusta muchísimo la cultura que hay aquí, la cultura mexicana y también la cultura que tiene la gente de la cultura, ¿no? O sea, la gente es extremadamente culta aquí, ¿no? Los periodistas, por ejemplo, los periodistas culturales siempre vienen muy preparados, con los libros muy bien leídos, con los deberes hechos, con todo como realmente pensado a fondo, ¿no? Claro, esto da un gustazo. Y luego es que, claro, la gente se apunta mucho a las presentaciones, a los recitales, todo esto, ¿no? Siempre, generalmente, yo veo que los sitios están llenos. Y la gran cultura que tiene la gente, tanto los escritores como también tuve la suerte de todavía haber conocido a Vicente Rojo, el pintor, ¿no? O sea, que gente de gran cultura. Y, o sea, que esto es lo que me encanta. Y además, pues el país en sí, su vegetación, su comida, sus museos, ¿no? O sea, que me gusta, no sé, es un país con el cual realmente he establecido como un vínculo muy fuerte. Y cuando llevo años sin venir, pues me siento un poco incómoda y tengo que venir. Bueno, pues libros habría miles, pero bueno, voy a... He pensado aquí en algunos de ellos. Es difícil decidirse por unos cinco o seis, pero bueno, lo hemos intentado. Bueno, pues el libro sobre Ana Akhmatova de Alberto Ruiz Sánchez, mi presentador, aquí en México y un gran escritor al cual, pues, valoro muchísimo. Pues su libro sobre Ana Akhmatova me ha gustado muchísimo. Es como una biografía fragmentada y escrita por un poeta, ¿no? Es una prosa poética, como muy... Vamos, está muy bien hecho y además visto el personaje de ella muy desde dentro. Luego, pues, un libro que ya todos conocéis y es el libro de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Es que también es un libro que me pareció excepcional y me alegró muchísimo por su éxito. Luego tengo aquí el libro de una novela de Pilar Adón que ha ganado el premio... El premio nacional, el premio nacional, sí, y muchos otros premios en España. O sea que este libro ha gustado muchísimo y el libro se llama De bestias y aves. Es como un poco fantástico y, bueno, mucha imaginación maravilloso. Tengo también a Luis Mateo Díez, que hace poco ha ganado el Cervantes de Literatura, que es el gran premio de los escritores en lengua española, ¿no? Pues Luis Mateo Díez es magnífico y es el más parecido a Cervantes, tal vez, de la literatura que se escribe en español estos días. Luego, me gusta mucho Otesa Mosfek. Me gustan sus libros en general, pero quizás el que más me impresionó fue el primero que leí, que se llama Mi año de descanso y relajación. Es como una aparición, de golpe es un libro como muy distinto de todo. Habla de una relación tóxica que ha tenido como la protagonista del libro y entonces para deshacerse de esta relación tóxica, la protagonista empieza a dormir, a quedarse, a drogarse y dormir y dormir durante un año. Y a través de esto se limpia y sale como nueva a la nueva vida que le espera. Y bueno, el último libro que me he apuntado aquí es Leonora de Elena Poniatowska, que me he traído aquí de viaje a México. Y bueno, ha sido perfecto porque se me ha pasado muy bien el viaje de Europa a México, que son de Barcelona, son 13 horas. Y pues estuve leyendo, 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 leyendo mucho, también viendo alguna película. Y bueno, es sobre Leonora Carrington, que el año pasado justo hubo una gran exposición sobre ella en Madrid. Y yo vi muchos temas que ella tiene allí, como bueno, Max Ernst, había como retratos de él, y luego pues la clínica psiquiátrica, luego pues la mitología mexicana, ¿no? Todo esto. Entonces ahora realmente estoy entrando en su vida a través de la visión de Elena Poniatowska, que ya le había leído otros libros. Pero es que este me está entusiasmando. Es una gran, gran mujer y gran escritora. Y me gustaría algún día, a lo mejor a través de alguien, de algún amigo suyo, conocerla.